Los hinchas peruanos dan la hora en el mundial de Rusia 2018. Los más pintorescos, los más alegres, los que tienen más fe en el equipo Inca, en el equipo de todos. Los hinchas peruanos son los más pintorescos de Rusia 2018. Los hinchas peruanos son los más pintorescos de Rusia 2018. El jugador número 12. Fuimos locales ante Dinamarca y yo no tengo ninguna duda que vamos a ser locales ante Francia también. Por supuesto, es un aliento que por supuesto suma a la selección, se hace sentir en el estadio y de hecho que va a caer muy bien en los seleccionados. Así es, es momento de hacer una pausa y regresamos porque tenemos más para ustedes. Vamos a repasar toda la jornada de este domingo, Día del Padre.